Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es Tuesday, 2 de junio de 2020. Hoy es 2 de junio de 2020. Para el día de hoy en español vamos a revisar una actividad de comprensión, pero en esta ocasión de una biografía. Vamos a interpretarlo, vamos a buscar la páginas 64 y 65, allí encontraremos una biografía, la leeremos y vamos a responder las preguntas que allí nos indican. En la clase virtual compararemos las respuestas. Recuerden que los datos a analizar de una biografía son ¿Cuándo nació el personaje? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Cuáles fueron sus trabajos a lo largo de su historia? Los logros que obtuvo como premios, reconocimientos, descubrimientos, inventos, los estudios, ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Cuánto estudió? Y finalmente el fallecimiento, es decir, la época de su muerte. Bueno niños, espero que les brinda muchísimo el trabajo. Nos vemos en nuestra clase virtual. ¡Chao!